Las denuncias por alta facturación de energía después de Semana Santa han tenido un repunte. Actualmente, consultoría del gestor al consumidor registra unos 220 casos nuevos. Ha habido un reapunte de los reclamos con relación al consumo excesivo de energía eléctrica. Actualmente nosotros llevamos 220 casos de consumo excesivo de energía eléctrica, pero esto se debe también a que la gente con estos calores está utilizando más abanico. ¿Qué significa? Que si vos tenés tres abanicos en función, es como que estés trabajando con tu refrigeradora y también el descuido del despifarro que siempre se da en los hogares con el consumo excesivo de energía eléctrica. Ha ido aumentando. Nosotros el año pasado llevábamos 440 casos, hoy llevamos la mitad de esos casos porque también la empresa ha abierto un abanico. Ese abanico consiste en que los kilowatts sobrantes o mayores te los trasladan para el próximo mes. Y esto significa que el cliente tiene que ajustarse más el cinturón para tener una planificación de ahorro energético. Y no solamente es por consumo de energía eléctrica que llevamos los casos, también por falta de alumbrado público en los diferentes barrios de la ciudad capital y en las calles de Managua. También por la falta de cumplimiento de la empresa con la normativa, con la instalación de los nuevos servicios de energía eléctrica o los cambios también de razón social que llevamos nosotros en nuestra oficina. Esto significa que la empresa tiene un déficit de medidores y por eso nos están instalando los medidores que hemos solicitado, inclusive personas que lo han hecho a título personal, nos han buscado a nosotros por recomendaciones para que les agilicemos la instalación de sus nuevos equipos. Asimismo, recomiendo a las familias tener instalaciones apropiadas e implementar planes de ahorro energético. Desconectar estos aparatos, ya se utilizaron, desconectar todos los cargadores, los celulares, porque ahora la familia, hasta ocho personas pueden tener un celular y los dejan pegados, se van y los dejan. Y esto es un consumo de energía estática que la está marcando el equipo de medición. Y nosotros le hacemos un llamado también a la ciudadanía a poner de su parte, desconectar todo aquel aparato electrodoméstico que no se está utilizando y buscar una ayuda para mejorar los sistemas eléctricos dentro de los hogares nicaragüenses, que esto ayudaría a bajar los consumos excesivos de energía eléctrica dentro de los hogares. Noticias 12, Darlen Tellez.